Música Línea de pesca al vuelo para pescar sardinas Poder pescar en el mar también Poder pescar en el guazuco en el mar Madre del nylon de 40 Un metro y medio Empieza con esmerillón Perlita Pilotín, dos perlitas, nudo corredizo A los 20 centímetros Va Nudo corredizo, dos perlitas Un excelente micro esmerillón Dos perlitas y nudo corredizo ¿Por qué excelente? Porque tiene que trabajar mucho La línea trabaja mucho La brazolada trabaja mucho Un metro de brazolada ¿Sí? Anzuelo, atita Kizune, sode, número 50.000, uno Número tres ¿Sí? Un metro de brazolada Al metro diez Va la segunda brazolada Igual Y en el final de la línea No va mosquetón, no va nada Va un lacito ¿Sí? ¿Para qué? Para engancharlo en este tipo de plomadas Que tiene, en vez de ganchito Tiene un rotor Como de anzuelo Como de brazolada Donde se engancha este tipo de plomadas ¿Por qué este tipo de plomadas? Este tipo de plomadas Frena La línea Porque tiene un frente amplio Frena la línea Y viene vibrando así la plomada Y este movimiento Se lo transmite A toda la línea De vuelo Espero que les sirva ¡Suscríbete al canal!